En más, allá en 15 cadáveres, en la carretera federal 54 Zacatecas-Durango. Mediante un comunicado, la Guardia Nacional precisó que ocurrió a la altura del municipio de Fresnillo de González Echeverría. Según agentes de investigación, las personas fueron asesinadas en otro sitio y arrojadas más tarde en un lugar. La carretera permanece parcialmente cerrada en dos carriles.